Es un cuadrado, cuadrado Es un cuadrado, cuadrado Es un rombo, rombo Es un rombo, rombo Dile hola al Señor cuadrado Dile hola a la señora rombo Dile hola a todos tus amigos Dile hola al Señor cuadrado Dile hola a la señora rombo Dile hola a todos tus amigos Es una estrella, estrella Es una estrella, estrella Es un corazón, corazón Es un corazón, corazón Dile hola al Señor estrella Dile hola a la Señora corazón Dile hola a todos tus amigos Dile hola al Señor estrella Dile hola a la Señora corazón Dile hola a todos tus amigos Gracias por ver el video.